Hola, soy Camila Bella y les quiero mandar un beso y un saludo a toda la gente de la reportería.com Gracias por esta entrevista tan linda, les mando un beso Le faltó decir señorita Casanare, aunque no estoy aceptada por el concurso nacional de belleza, pero sigo siendo señorita Casanare Estaba entrenando, yo ya había empezado con mi preparación, como ustedes saben, a mí el señor gobernador ya me había entregado el decreto como señorita Casanare Yo empecé mi preparación, apenas terminé el desafío y yo iba, mejor dicho, súper concentrada en esto que para mí era un sueño Y para muchos casanareños también era un sueño de tener representantes de 22 años que nos enviaban al concurso nacional de belleza Y bueno, nada, yo estaba entrenando cuando empezó a llegar mi mensaje al celular y empecé a revisar y yo, bueno, ¿y esto qué es? Y empecé a ver que no, que están hablando en la W de ti, que no sé qué Y yo, bueno, yo como que paré en mi entrenamiento y dije, miércoles, ¿qué está pasando? O sea, yo dije, me aceptaron porque yo soy muy positiva y yo pensé que eso iba a pasar porque ya todo lo que habíamos hecho Como el trámite que el concurso nacional de belleza exige es como varios pasos Y todo eso lo estaba haciendo la gobernación de Casanare porque yo no lo estaba haciendo como persona natural Sino lo estaba haciendo la gobernación de Casanare como tal, como siempre es Que siempre es como un comité o la gobernación de Casanare que esté en este momento, ¿sí? Y veo que no me mandan como notificación de nada, sino veo solamente esto que dicen, están hablando de ti Claro, pongo la W, empiezo a escuchar al señor, al doctor Raimundo Angulo Y veo que dice como, no, es que les tengo la primicia, esta chica no está aceptada por el concurso nacional de belleza Y obviamente en ese momento para mí fue como un choque porque pues empezó a decir como Que yo no había cancelado contratos ni con Caracol, ni con Fernán, que era mi manager Pues que en este momento ya sigue siendo mi manager porque pues otra vez renové contrato Pero yo, para que quede claro, la verdad es que yo sí cancelé contrato con Caracol Que me dio muy duro porque pues ustedes saben que yo estaba en lo del desafío Y me dieron la oportunidad de trabajar en el programa como más visto de Colombia Y cancelar contrato con ellos para mí fue muy duro porque yo dije, o sea, estoy arriesgando todo Por un sueño, por una ilusión, pero que cuando a ti te dicen, no, cancela todo Es porque ya te van a dar como el sí, o sea, ya te van a aceptar Y me dicen, no, o sea, escucho de la noticia y me da como rabia, como indignación Hago como un live porque la gente obviamente dice, ay, tú por qué armaste como tanto show, tanta cosa Y para salir con nada y yo explico lo que pasó Obviamente mucha gente en ese momento recibí mucho apoyo de muchos colombianos Ni siquiera, o sea, por parte de la región recibí mucho apoyo Pero por parte de muchos colombianos recibí tanto apoyo Y que eso como que me hizo sentir tranquila porque sé que hice las cosas bien Porque sé que luché hasta el final, como se dice, di como mi último esfuerzo Ya fue decisión de ellos que no me hayan aceptado Me sentí como con rabia y como con impotencia porque un sueño era representar a mi departamento Porque yo me siento muy orgullosa de ser casanareña Yo quería llevar en alto el nombre de Casanare y que la gente conociera al llano Obviamente estoy siendo embajadora del llano y hasta donde vaya la conchinchina Voy a decir que soy de llanera porque me siento muy feliz y orgullosa de ser llanera No puedo poner a decir, no, es que fue esto lo que pasó O sea, no, la verdad, sinceramente ellos tendrán sus conceptos El concurso nacional de belleza embarrada que no hayan mandado una carta Diciendo, hey, esto fue lo que pasó, por esto no la aceptamos Nosotros no hemos recibido ninguna carta Y yo creo que como un departamento tan lindo y tan serio Como todos los departamentos que tiene Colombia Debemos tener, o sea, las mismas leyes son para todos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no nos mandan una carta diciendo, bueno, sí, no se aceptó por esto? O sea, eso era como el papel a seguir Que ellos tanto molestan con sus normas y todo ¿Por qué no lo hacen igual con nuestro departamento? O sea, ahí me sentí como un poco discriminada, ¿sabes? Porque cuando me destituyeron a mí Habían destituido una semana antes a la chica, a la señorita Antioquia Y con ellos sí mandaron una carta Y el señor Raimundo Angulo no salió a la W diciendo Les tengo primicia, no sé qué Creo que ahí sí lo hizo mal porque yo soy un ser humano Y obviamente ni siquiera por mí, sino también por el departamento Por el respeto que nos merecemos Pues cada ser humano y cada departamento Entonces ahí siento que sí hubo como algo que no se debió haber hecho Pero pues igual ya pasó Ya hay que seguir adelante Por eso digo que voy a ser, mejor dicho, una embajadora feliz 100% de cerca sanareña Y pues esto no es nada, pues ya apoyar a las demás reinas Porque si hay una representación muy muy linda De todos los departamentos Pues ya, eso fue lo que pasó Y obviamente hablando ya con el gobernador y todos ellos Pues ellos dijeron como que ¿Por qué no hacemos como algo, una aclaración a los medios? Porque pues sí, no se manejó bien esa situación así Pero pues ya, como digo Prefiero como dejar las cosas así Y ya, caso cerrado No, imagínate que ese día Pues obviamente me llamaron hasta un abogado Me llamó No, que de las priegas, que no sé qué Que te va a representar O sea, ya toda la gente se involucró tanto conmigo Porque como te digo Fue un sueño ni siquiera O sea, de los casanareños Un sueño mío Y también un sueño Muchos colombianos que querían ver El departamento en alto Y pues no sé Este año la edición iba a ser increíble Pues obviamente Eran casi cuatro años en los que yo estaba Que sí voy, que no voy Que sí voy, que no voy Entonces mucha gente se involucró Y cuando pasa todo eso Pues sí Todo el mundo como que no Demanda, demanda, demanda Pero yo dije No, ¿para qué? Porque pues o sea No vale la pena como desgastar el tiempo en eso Si ya lo que pasó, pasó Pues ya dejar eso así Sé que cosas mejores vendrán Y pues en eso es lo que estoy trabajando Tengo muchos sueños más Y como digo O sea, siempre voy a tener el nombre en alto de Casanare Porque pues me siento muy orgullosa de ser Yopaleña y también de ser Casanareña Entonces mejor dicho Eso es lo que hay que seguir trabajando Hola, soy Camila Bella Y les quiero mandar un beso Y un saludo a toda la gente de la reportería.com Gracias por esta entrevista tan linda Les mando un beso